¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. 400 millones de dólares se necesitan para repotenciar esta. La refinería de la Libertad aquí en la provincia de Santa Elena, pues al momento trabaja apenas en un 40%, produciendo derivados que no cumplen con las normas internacionales. Así lo dijo esta mañana el ministro de Energía, José Augusto Briones, quien aseguró que se buscará un socio estratégico en el primer semestre de 2020 para costear los gastos de reparación y mantenimiento. Esto fue lo que dijo, escuchemos. Hay que precautelar que esta refinería que procesa 45 mil barriles al día, trabaje a su máxima eficiencia y no contamine. Por lo tanto, no estamos privatizando. Eso que quede claro, esto es una acción que vamos a hacer. ¿Cómo se le va a pagar al socio estratégico? Con la eficiencia. Y bien el ministro de Energía descartó la posibilidad de que se realice un cierre de esta refinería. Solo se cerrará los puntos en los que se vayan a realizar trabajos. Este anuncio tranquilizó a las autoridades locales. Conversamos con los alcaldes de los cantones de La Libertad y Santa Elena. Los gobiernos seccionales aquí de toda la provincia de Santa Elena estamos unidos, dispuestos también a apoyar al gobierno nacional. Y le estamos diciendo, aquí estamos, podemos ser nosotros un aliado estratégico para nosotros también buscar el inversionista. La propuesta de los gobiernos locales es de conformar un consorcio y hacer una sociedad con ese futuro aliado estratégico. ¿Por qué? Por muchas razones. Nosotros le vamos a dar la estabilidad, la tranquilidad y las facilidades que necesite ese socio estratégico para poder hacer la inversión. Y en otro tema, el ministro de Energía aún no confirma el lugar en el que se construirá la próxima refinería, que reemplazará el proyecto de la refinería del Pacífico que en el gobierno anterior se prometió construir en el Aromo, en la provincia de Manaví. José Augusto Briones aseguró que se construirá en la costa ecuatoriana sin especificar aún ningún lugar. Estas declaraciones las efectuó en el marco de un evento de inauguración de varias calles que han sido asfaltadas en los alrededores de la refinería de la Libertad.